El motor son las metas para alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer El motor son las metas para alcanzar El motor son las metas para alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer 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 El motor son las metas para alcanzar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.